El saludo De la suave inconsciencia De planta o mineral Alguien me ha arrojado A esta dulce guerra Que no puedo ganar No quiero la paz No quiero una tregua No pienso terminar No quiero la paz Quiero las heridas Que me digan La que está Sientes, ves y piensas Oyes, sueñas y respiras En esa lengua que sabemos Y que no se hablará No me cruces Solo tras la que no hay línea ciega Que te enseña que eres libre En cuanto no me enseñe nada Desarmado De la red que mitiga El miedo al piñal Alguien me ha enrolado En esta cruzada Te pierdo Te pierdo siempre más Te pierdo siempre más No quiero volver No quiero ir a casa No pienso desandar No quiero la paz Quiero las heridas Que me griten Que me griten Aquí están Sientes, ves y piensas Oyes, sueñas y respiras En esa lengua que sabemos Y que no se hablará Donde cruces Solo tras la que no hay línea ciega Que te enseña que eres libre Cuando no le enseña nada Eres el hermano De la suave inconsciencia Que te planta un mineral Alguien me ha arrojado A esta dulce guerra No quiero la paz No quiero una tregua No pienso desertar No quiero la paz Quiero las heridas Que me griten Aquí están Sientes, ves y piensas Oyes, sueñas y respiras En esa lengua que sabemos Y que no se hablará Donde cruces Solo tras la que no hay línea ciega Que te enseña que eres libre Cuando no te enseña nada Donde cruces Solo tras la que no hay línea ciega Que te enseña que eres libre Cuando no te enseña nada No no te enseña nada No te enseña nada No te enseña nada Gracias.